El líder del equipo en su tierra, un escalador a la vieja usanza, Roberto Laiseca, el maratoniano de las montañas, logró el mayor éxito en la historia del Euskatel Euskadi. ¿Quieres saber qué pasó Camino de Luz Ardidén durante el Tour de Francia de 2001? Pues quédate a rueda que te lo cuento. En la cima que honraron Perico Delgado, Lale Cubino, Miguel Indurain y Samuel Sánchez, rodeado de miles de aficionados naranjas, que se dejaban la garganta con sus gritos de ánimo, Roberto Laiseca logró una gesta épica, la victoria más importante del equipo vasco por la antonomasia, el Euskatel Euskadi. El ciclista de Guernica, de 32 años, hizo realidad un sueño que comenzó a elaborar una década antes, cuando en la curva del último kilómetro de dicho puerto, de Luz Ardidén, rodeado de sus amigos, vio pasar a Miguel Indurain Camino de la Cima con Greg Lémon a su rueda. La edición del Tour de Francia de 2001 acogió por sexta vez una etapa con llegada a Luz Ardidén, tras las victorias de Perico Delgado en 1985, Lale Cubino en 1988 y Miguel Indurain en 1990, la mítica Cima iba a recuperar, 11 años después, el color español. En la última etapa de montaña, mientras Armstrong remataba su tercer tour, Ulrich sellaba su condición de acompañante en el podio, Beloki, pese a los vómitos, ponía a Kivilev a tiro de 1 minuto y 20 segundos, Roberto Laiseca puso fuego en la montaña. 144 kilómetros entre Tarbes y la estación invernal de Luz Ardidén, en los que tendrían que atravesar primero el Col de Aspen, después el mítico Tourmalet, para acabar con la ascensión a la montaña de los españoles. Luz Ardidén. El Euscatel buscó el éxito y salió con el US Postal del líder Armstrong en el Aspen, para intentar reducir una fuga de 10 corredores, entre los que no se encontraba ningún español. El Tourmalet y Luz Ardidén, las siguientes dificultades de la carrera, eran un hervidero de seguidores españoles, vascos en su mayoría, y en la mente de los hombres de Julián Gorospe estaba la idea de dedicar una victoria a la afición. El ascenso al Tourmalet, techo del Tour de esa edición, 1115 metros, repitió la escena del telecom de Ulrich tirando del grupo, y Armstrong a la expectativa subiendo a ritmo, sin forzar y bien protegido por Eras y Rubiera. Roberto Laiseca, el último en cruzar el Aspen, escuchó en el Tourmalet tantas voces conocidas, tanto aliento regalado, que entre un mar de icurriñas y camisetas naranjas, invocó a la aventura. Hacía mucho calor, algo que gustaba y mucho a nuestro protagonista, lo que le llevó a crecerse. Pero ese no fue el disparo bueno. Ulrich, por detrás, mordía por una oportunidad que se había perdida, y aún así lo intentó. Armstrong volvió a seguirle, sin dibujar en su rostro ni un lamento. Fácil, como en el resto de los Pirineos, como en los Alpes, como desde aquí hasta París. El descenso del mítico Tourmalet reunió nombres. Todos juntos, salvo los supervivientes de la escapada del día, Moncoutier, Aerts y Belly. Ese intento parpadeaba ya como una lámpara a punto de apagarse. En el bucle que une el adiós del Tourmalet con el saludo a Luz Ardidén, el último puerto de este Tour, Ulrich sintió que la carrera se le retorcía, que se le iba, y corrió para agarrarla. Pero cada vez que estiraba su cuello, el Tour estaba más lejos, más cerca de Armstrong. En una mirada hacia atrás, la Iseca vio la renuncia final de Ulrich. La mecha para su mejor idea, atacar a 11 kilómetros para la cumbre de su vida. Los gritos de los suyos le acercaban, en una montaña completamente anaranjada. Y a partir de ahí se desató la locura. Roberto la Iseca jugaba allá en casa. Los miles de afeccionados españoles que estaban en las cunetas de Luz Ardidén no cejaron en su empeño de empujarlo con sus ánimos hacia la meta. Los vascos, vestidos con camisetas naranjas, le dieron un color especial a los últimos kilómetros. Una auténtica fiesta. Entre la algarabía y las sicurriñas, el corredor vasco estaba sufriendo un calvario. Sus ojos corrían más que él, saltaban de una curva a otra. Alcanzó así a Moncoutier y a Aertz. Luego vendría a Belli. El correoso italiano no quiso vender fácil su derrota, pero el ciclista vasco ya corría con el corazón. Entre él y la cima ya no quedaba nadie. Solo el miedo a sentir por detrás el aliento de Armstrong. Por eso se giraba constantemente, para no ver a nadie. Por eso pedaleaba para negociar las curvas que, una tras otra, lo llevaban a la gloria empujado por la marea naranja. A cuatro kilómetros de la meta, cuando por detrás Eras se justificaba al dejar solos a Armstrong y Ulrich, perseguidos por Beloki y Sevilla, la ISECA, el único ciclista que aún perduraba del primer equipo Euskadi, mantenía prendido su sueño con el hilo de poco más de un minuto. Armstrong, con ambición en lugar de sangre, se contuvo por una vez. Su tour era Ulrich, no la ISECA, y Roberto pudo vivir así su plenitud, el momento que de solo imaginarlo tantas veces le había erizado la piel. El debutante tardío, el ciclista de papel sepia, el que viene del pasado, de un deporte más anárquico y romántico, veía ya la meta. Comenzó a hablar, a hablarle a su madre, a su padre, a sus amigos y a su novia, y a él mismo. Le estaba poniendo letra a la canción de su vida, el himno para siempre del Euskatel Euskadi. Ha ganado dos etapas en la vuelta y gana la etapa del Tour de Francia, Roberto Bravo. Un aplauso para Roberto, la ISECA, ganador en Luzard y Dén. Un día muy grande para él y para todo su equipo y para toda la afición vasca que se ha acercado aquí. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale a me gusta. Si quieres colaborar con nosotros puedes ayudarnos con un super gracias. Y si quieres seguir disfrutando de los mejores corredores españoles del Tour de Francia, no te pierdas esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!